¡Ay, ay, ay, Patti! Por eso bien nos han dicho durante toda la vida, hay que pensar antes de hablar. Y más si vas a hablar en un programa en vivo, que va a quedar la grabación para toda la eternidad. Patti Chapoy pensaba que daría la entrevista del año, al haberle dado la oportunidad de hablar su versión al cantante Enrique Guzmán. Pero lejos de esto, la señora Patti Chapoy se arrepiente de haber apoyado públicamente al cantante. Y en estos momentos quiere intentar recomponer las cosas. Acomoda el lugar. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. En serio no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Después de las muy polémicas y contundentes declaraciones de Frida Sofía en contra de su abuelo, Patti Chapoy quiso salvar la imagen de Enrique Guzmán. Así que lo invitó al programa de TV Azteca para que nos contara su versión de la historia. Pero Patti nunca se imaginó lo contraproducente que resultaría todo. A tan solo unos cuantos minutos de haber transmitido esa entrevista, donde Enrique Guzmán negó todas las acusaciones de Frida, las redes sociales inmediatamente comenzaron a reaccionar rechazando por completo la actitud de la conductora. Varios internautas aseguraron que no era para menos. Pues lejos de haberle dado a Enrique Guzmán la voz como cualquier invitado, a Patti Chapoy se le veía sumamente conmovida y solidaria con el cantante. A tal grado que la presentadora se veía que estaba a punto de llorar, al ver cómo su invitado tenía tanto sentimiento, por supuestamente haber levantado falsos en su contra. Al poco tiempo de este encuentro, Frida Sofía le mandó un mensaje a la periodista a través de su cuenta de Instagram. A través de redes sociales, Frida Sofía le reclamó a Patti que por qué no le creía. Y con un tono bastante duro, le reprochó que apoyara abiertamente a su abuelo, siendo que Patti se dice en pro de las mujeres y sus causas. No se sabe si fue por la presión de las redes sociales, por órdenes de los altos mandos de TV Azteca o por los reclamos de Frida Sofía. Pero a pocos días de esta entrevista, Patti Chapoy ya dio señales de que está muy, muy arrepentida. Primero que nada, está bastante claro que Ventaneando ya no está abiertamente apoyando a Guzmán. Y para equilibrar un poquito las cosas, ellos han tenido invitados, que han contado la otra versión de los hechos, y no solamente aquellas personas que son incondicionales del rockero mexicano. Como Cereza del Pastel, Patti Chapoy también eliminó por completo a Enrique Guzmán de sus redes sociales. Esto marca un signo súper evidente de su rechazo para con el cantante, al cual hace tan solo unos días le mostró su completa solidaridad, muy arrepentida de su proceder, por no guardar la neutralidad en este caso. Ahora se sabe que Patti Chapoy está intentando tener una entrevista con Frida Sofía. Esto principalmente para poder quitarse la imagen de ser una conductora imparcial. Pero la cosa por supuesto que no acaba aquí. A Patti Chapoy también le urge, mega urge, desligarse de Enrique Guzmán, pues inevitablemente, a ella se le está relacionando con un cantante, el cual según las declaraciones de su nieta, arremetió en su contra cuando era tan solo una niña. Bien dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Patti Chapoy por supuesto que no quiere cargar con ese peso en su espalda, pues si bien al principio apoyó al cantante, poniendo primero que nada su amistad, ahora de la nada Patti Chapoy le demuestra, de manera pública, que ya no está de su lado. Una vez más Patti Chapoy la vuelve a regar, hasta parece jardinera, pero ahora pretendiendo arreglar las cosas. Ahora ella está pintando una raya gigantesca con Enrique Guzmán, esto para mínimo salvar la poquita reputación que le queda. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.